¿Qué es lo que pide la FARC para solucionar el impasse que, por ejemplo, estalló a raíz del asesinato, a raíz del secuestro del general Alzate, creo que no es la solución. Porque un cese bilateral fue ahorita no tiene condiciones de verificarse y eso crearía muchos más problemas en la mesa. Como dije, si han peleado por lo que no acordaron, mucho más por lo que acordarían y no hay condiciones para cumplir. Yo creo que no. A lo sumo, como dije, se puede lograr un desescalamiento del conflicto para que la distancia entre lo que se sucede en las regiones y la paz de La Habana no sea tan grande, que es precisamente una de las razones que explica que el país, y comilla la opinión pública, esté de espaldas al proceso de negociación. Pues está de espaldas simple y sencillamente porque siente que nada se le ha perdido allá en ese proceso de negociación. Los dos puntos son puntos que no son sustanciales y menos si el cese al fuego no los afecta porque en sus regiones sigue la violencia en medio del diálogo. Pues entonces dicen, ese proceso de negociación no nos está cambiando las cosas. El problema de reformar el modelo económico no es un problema de la negociación de La Habana, es un problema de justicia, de justicia, de una concepción diferente del desarrollo, más equitativa y más injusta. Si me estás preguntando por el proceso de negociación, pues creo que también el gobierno se equivoca al levantarse de la mesa tan abruptamente por una cosa que él mismo dijo que no había acordado. Y en eso realmente yo creo que es razonable lo que dice las FARC. Pero creo que el proceso avanza, que el proceso a pesar de todo y de sus contradicciones, creo que salió fortalecido con este episodio general del Sante. Se logró un acuerdo hace cuanto en Colombia, no hace cuanto no, nunca en Colombia se había logrado arreglar el secuestro de una persona en menos de una semana, lo cual habla de la buena voluntad de las partes para salir de sin pase. Ahora, ¿quién creó de sin pase? ¿Cuáles son las condiciones particulares? Es insólito hecho en general al Sante, pues eso hay que preguntarle a él cuando vuelva. ¡Gracias!